A esta hora que estamos hablando, son las 10 de la noche. Yo tengo 102 pacientes internos en la ciudad sanitaria con COVID. La mayoría de ellos en ventiladores. Ha habido un rebrote importante del COVID. Miren, tenemos que cuidarnos. Estamos visualizando, a medida que van pasando las horas de la noche, que esto se va a complicar cada vez más. Yo tuve una reunión bastante larga, de unas cuatro horas, en el grupo Corripio esta tarde, con la vicepresidenta y el gabinete de salud. Y la verdad que yo les recomiendo que nos cuidemos en estos días. Este fin de semana, la semana que viene, cuando venga Corpus Christi, estamos esperando realmente rebrotes importantes. Se nos están infectando. La gente apenas tiene 48 horas con los síntomas y ya en menos del paso de esas 48 horas ya los tenemos en el hospital intubado. Tenemos un porcentaje que ahora mismo es 50 y 50 de gente joven y gente que pasa la sexta década de la vida. Lo que quiere decir que la mortalidad está alcanzando casi por igual a las personas de la tercera década de la vida versus las personas que están entre los 20 y los 50 años. Sabemos cosas que no sabíamos, tenemos las dos variantes, tenemos la variante británica y la variante brasileña P1 entre nosotros. Entonces, hay que cuidarse. Este día de las madres, lo que yo les recomiendo muy encarecidamente es que difundan la idea de que no visitemos. Si la madre de alguno de ustedes está en otra localidad, ni siquiera dentro del mismo pueblo o en el mismo barrio, que no la visiten. Hay que cuidarse en la casa ahora el fin de semana y estar muy atentos a los primeros síntomas del COVID. Estoy viendo ahora el chat. Nosotros tenemos un chat de la regional metropolitana de cómo están las camas. Las camas están llenas en todos los hospitales, excepto allá en la Ciudad Sanitaria. Que por orden de la vicepresidenta y del presidente Abinader, nosotros vamos a llevar para mañana, vamos a tratar de llegar a 90 camas más de internamiento, cuidado intensivo. Ha sido una labor titánica hoy conseguir los respiradores, los monitores, el personal médico. Hay médicos señores que ya no quieren ir, no quieren ir a trabajar.